muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de radio latino y como están viendo en el título en este vídeo voy a estar explicando cómo saber la longitud de las armas o sea hasta dónde llega tu ataque y si realmente hay diferencias entre el alcance el largo que puede tener las armas tales como por ejemplo el mazo la espada la lanza la vara y voy a estar mencionando también las otras armas de archer dualis y ninja recuerda que este vídeo bueno está basado conforme yo he estado jugando racion en todos estos años así que yo puedo sacar una conclusión al respecto pero yo no tengo la última palabra el que va a tener la última palabra vas a ser tú porque además de que podemos saber cuál es el mazo más largo la lanza más larga no necesariamente va a ser la mejor opción y bueno antes de seguir en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que van a aparecer en el vídeo y también agradecer a las personas que estuvieron en el directo comentando ya que gracias a esas personas este vídeo es posible porque sin ellas no podría haber grabado esas comparaciones de armas y poder llegar a una conclusión también decirles que en la sección de abajo voy a estar poniendo los minutos exactos para que puedan ir a ver digamos la parte que más les interesa recuerda que voy a estar hablando sobre los mazos después sobre las lanzas y espadas después sobre el mago voy a estar dando algunos otros tips y otras cosas que quizás por ahí pueden llegar a tener sus dudas también recuerda que yo no tengo la verdad absoluta simplemente este es una opinión y al final si tú decides tomarla pues genial si no puedes dejarme tu comentario en la parte de abajo para que así otras personas puedan leerlo y así todos podamos manejar la misma información así que bueno ya sabiendo todo eso vamos a empezar y bueno decirles que lo que normalmente la gente hace para hacer una comparación de armas no por ejemplo yo estoy aquí con el blacksmith es cambiarse de mazo aquí en el inventario no y normalmente lo que hice miren el mazo por ejemplo carnero comparado con el mazo divinity el mazo carnero se nota que es un poquito más largo y además en la parte de arriba también se nota que está un poquito más sobresalido así que lo que podemos decir es de que el mazo carnero es el más largo o bueno al menos es más largo que la divinity y yo entiendo su punto de vista pero no es la mejor forma de hacer digamos una medición exacta de esa arma no y además por más que ya podamos saber la medida del arma para poder hacer una comparación con otra arma realmente necesitamos que una persona use esa arma y la otra persona use otra arma y así poder comparar y eso es lo que yo he hecho y se lo voy a mostrar más adelante pero en primer lugar voy a mostrarles cómo se ve la longitud no el largo el rango la distancia que puede llegar a tener un arma y la única forma que se pueda ver es dentro de una partida bueno estamos aquí dentro de una partida con el personaje blacksmith tengo el mazo divinity y está refinado como verán voy a estar haciendo algunos ataques y deja un rastro de color azul así que lo que podemos decir es de que el rango la distancia el alcance del arma es hasta donde llega ese rastro azul o sea que si estás cerca o lo suficientemente lejos para que te alcance ese rastro significa que te van a sacar hit significa que te van a golpear y algo también curioso es de que ese rastro llega hasta donde está el brillo de la refinería así que lo que podemos decir es de que la longitud del arma es hasta donde llega el brillo de la refinería e incluso cuando nosotros hacemos un ataque especial sale un fuego y ese fuego también está donde está el brillo de la refinería así que conclusión el alcance del arma se puede medir gracias a ese brillo y qué pasaría si yo uso el arma green reaper la cual no tiene ese brillo pues podemos decir que podemos identificar el largo con el rastro que deja o podemos ponerlo como apariencia no a un ítem base que si se puede refinar el cual lo podemos refinar y después saber la longitud exacta bueno sabiendo eso de ahí lo que lo voy a mostrar son varios vídeos el cual hago una comparación de diferentes mazos que yo considero que son los más populares y así poder saber cuál es el que tiene un mayor alcance y bueno estoy aquí dentro del juego dentro de una sala estoy con el mazo divinity y mi compañero tiene el mazo de carnero y bueno yo sé que es un poquito difícil de ver porque los tenemos la misma refinería del mismo color pero yo creo que si se nota de que el mazo carnero si es un poco más largo que el mazo divinity así que podemos llegar a la conclusión de que obviamente si se nota de que hay una pequeña diferencia muchos decían de que todos los mazos son iguales al final va a ser lo mismo pero no si se nota que hay una pequeña diferencia hay una pequeña ventaja que bueno algunos me siguen usando la divinity a pesar de eso pero al final lo voy a explicar por qué aquí tengo otra comparación con el mazo del tigre no con el west-sul que como verán también se nota de que el mazo del tigre es más largo que el mazo divinity yo sé que quizás puede llegar a ser un poquito difícil de notar esa diferencia porque recuerden que los personajes respiran o te dan esa sensación de que respiran así que están constantemente moviéndose pero aquí es y es notorio de que obviamente el mazo del tigre es más largo que el divinity y también les mencionó de que anteriormente el mazo del tigre ese brillo no lo tenía por encima de la cabeza lo tenía por debajo en el mango pero después hubo una actualización el cual cambiaron eso de ahí y ahora sí podemos decir de que este mazo si es largo porque anteriormente no tenía bueno esa longitud así que también podemos decir de que quizás en futuro podría haber actualizaciones el cual cambien esa esa medida que puede tener cada arma aquí tenemos el mazo red mom o dar mom como quieran llamarlo bueno son dos diferentes pero al final el diseño es lo mismo solamente cambia un poquito el color y podemos ver de que efectivamente el mazo divinity que tiene el brillo verde le gana por un poquito pero de todas formas hay gente que sigue usando ese mazo como le dije por un tema ya de comodidad por un tema de que ya lo usa años y ya sabe la longitud que puede llegar a tener pero ya se va haciendo como que una medida no el top 1 hace tigre top 2 el mazo carnero top 3 divinity después sigue el mazo red mom o dar mom que al final bueno el top 3 también ocuparía los mazos elementales porque sería lo mismo que la divinity solamente que de otro color y bueno aquí tenemos el mazo himmel y como verán el mazo himmel aparentemente se ve muy pero muy grande a comparación de la divinity pero como verán el brillo del mazo himmel está en el mango así que no está por encima de la cabeza entonces podemos decir de que aparentemente parece más grande pero a la hora de jugar o sea a la hora de basiquear de hacer cualquier tipo de ataques no tiene realmente esa longitud y eso puede parecer de que oye mira si le di pero no le cayó hit y puede ser de que sea por la distancia que digamos tú ves que es grande pero realmente no le diste así que por eso le digo que la mejor forma de identificar el largo de un arma es por el brillo aquí también tenemos el mazo norzul que el brillo está por encima del mazo pero se nota apenas pero de todas formas comparado con el mazo divinity si se nota de que la divinity es más largo también tenemos el otro mazo que es la rising moon no que también se puede ver desde que es corta y obviamente lo quería mostrar porque ese set no tiene como que una obra y muchas veces la gente usa todo el ser completo pero sacrifica la longitud del arma aquí tenemos a la persona usando el mazo norzul y aquí tenemos a otra persona usando el mazo de navidad que muchas pero muchas veces me han dicho que es el mejor mazo de todo el juego que es el más grande que es el más largo que con este mazo no vas a fallar en un básico pero como podemos ver en el vídeo el brillo llega hasta donde está el mango del mazo o sea hasta antes de la cabeza del mazo que incluso el mazo norzul que es más corto que la divinity acá es más largo que el mazo de navidad por eso le digo no se dejen llevar por lo que ven sino por lo que realmente llega la refinería o el rastro que va dejando cuando uno ataca y bueno acá también tenemos el mazo green reaper que es uno de mis mazos favoritos en diseño pero como podemos ver la refinería el brillo está por debajo de la cabeza del mazo así que también podemos decir de que es corto y comparando con el mazo de navidad también como que bueno si es más largo que el mazo de navidad pero comparando con otros mazos yo creo que se queda muy pero muy por detrás así que como le dije no se dejen engañar por lo que ustedes están viendo ahí por eso traten de refinar un mazo y en el caso de la green reaper como no se puede refinar póngalo con apariencia para poder saber esa longitud porque a veces te da la sensación de que tú le diste es un buen básico pero tú dices no se comió hit y cómo es posible que se coma hit si tiene buen ms y a veces es porque realmente ni siquiera le diste porque el mazo que tenías era demasiado corto y bueno sabiendo todo eso podemos llegar a la conclusión no de que el mazo del tigre actualmente es el mazo más largo del juego después le sigue el mazo carnero después también por ahí está el mazo darkness el mazo halloween después también está el mazo divinity las elementales después ya seguiría la frozen la red moon y así pero ahora la pregunta es porque si el mazo del tigre y el mazo carnero son mazos más largos que el mazo divinity porque la gente sigue usando el mazo divinity pues muchos dicen de que cuando uno ataca el mazo se estira más te da esa sensación pero bueno si visualmente a ti te da esa sensación te hace pensar de que tú tienes más ventaja que otro pues úsalo porque por lo que podemos ver aquí eso no pasa pero como le dije si ustedes se sienten cómodos con eso de ahí pueden usar ahora porque digamos en mi caso yo uso el mazo divinity y el mazo carnero y no uso el mazo del tigre que como le dije es el mazo más largo que hay y bueno le voy a mostrar eso dentro de una sala y bueno lo que pasa es que si nosotros tenemos a un oponente aquí y por ejemplo uno de los ataques poderosos de blacksmith no solamente es el ataque llave sino también es el ataque especial lo que pasa es que el ataque especial puede sacar entre 1 a 2 hits dependiendo donde esté tu oponente así que por ejemplo yo me paro y yo lo mareo a mi oponente que está pegado a la pared ok así que si yo tengo un mazo que es muy largo y yo quiero dar un especial de 2 hits al menos yo tengo que alejarme un poco más pero cuando tengo un mazo corto no me tengo que alejar tanto y así obviamente puedo sacar esos 2 hits al menos a mí me da esa idea y con el mazo del tigre normalmente yo ya le di aquí con el mazo divinity ya está saliendo muy bien el especial pero con el mazo del tigre es tan largo que por ejemplo se puede como que puede salir mal el especial y puede sacarle solamente un hit así que como yo ya tengo la medida o sea voy a hacer la medida con exactitud en la cual yo tengo que posicionarme en la cual yo tengo que basiquear no por eso yo suelo usar el mazo divinity o el mazo del carnero no tanto el mazo del tigre aunque ese es en el caso del especial pero en el caso de que juegue con full básico yo creo que el mazo del tigre obviamente me beneficia mucho más por ejemplo yo cuando juego con blacksmith y me gusta tanquear si quiero tanquear tengo que jugar con básico así que jugaría con el mazo del tigre pero si quiero meter buenos especiales jugaría con el mazo divinity o carnero y me posicionaría atrás de mi compañero para cortar con ataques especiales no lo sé ya todo depende de ti como le dije si a ti te da la sensación de que uno es más largo que otro de que tú tienes más ventaja con este mazo que con otro al final úsalo y ahora qué pasa si yo tuviera el mazo de navidad que es el mazo más corto ok y le pongo como apariencia el mazo del tigre la distancia el rango que va a tener el alcance que va a tener va a ser con respecto a la apariencia que se muestra dentro del juego o sea de que si este mazo es corto pero yo le pongo el mazo del tigre como apariencia no el rango que va a tener la distancia que va a ser que va a tener obviamente va a ser con respecto al mazo del tigre porque es la apariencia es lo que está afuera es lo que se ve pero las estadísticas y el efecto van a ser del ítem base así que tengan eso en cuenta espero que estos tips te hayan ayudado con respecto a blacksmith y puedas tomar una decisión para que puedas usar obviamente el arma que más te guste además otra cosa que a mí también me agrada es el tema de los colores por eso también yo puedo cambiar entre estos dos tipos de mazos pero al final como le dije no es tanto por un tema de la distancia es un tema de comodidad y es un tema de cómo luce combinado con el set que estoy usando así que bueno eso sería todo con respecto al blacksmith bueno ahora hablemos con respecto al warrior vamos a estar tocando el tema de las lanzas al igual que es blacksmith no el warrior cuando está dentro de una partida también deja un rastro y bueno este rastro es de color amarillo y al igual que el mazo y al igual que bueno también cuando cargamos especial llega hasta donde está el brillo de la refinería así que lo que podemos decir que lo largo la longitud del rango la distancia de esta arma es hasta donde está el brillo de la refinería no así que así también podemos hacer unas comparaciones al igual que blacksmith y saber cuáles son las lanzas más largas también vamos a estar hablando de esto miren cuando yo mete un especial se dan cuenta de dónde lo está sujetando hay algunas digamos armas que lo sujetan desde la parte final final de la lanza y por eso algunos le da la sensación de que no mira esta lanza es corta de por sí es corta encima lo sujeta de ahí entonces es mucho más corta de lo que aparenta y no como le dije también esto acá es como que algo visual que si a ti te da la sensación de que una es más corta que otra y que una más larga que otra y a ti te da ventaja al final todo eso depende de ti así que bueno vamos a estar haciendo unas comparaciones y vamos a ver qué lanzas son las más largas y por qué algunos a pesar de eso no la usan y también voy a hacer el mismo ejemplo que hice con el blacksmith con más que todo con las lanzas más populares bueno estoy aquí con la lanza kane y la lanza lava porque la lanza kane porque el set kane o kane como quieran llamarlo se ha vuelto muy popular y muchos están empezando a usar la lanza por un tema que también se puede matizar y obviamente combina con el set no y estoy haciendo la comparación con la lanza lava que en este caso es la frost lava pero al final obviamente sería lo mismo que la lava y la silava solamente que son de diferente color y podemos ver de que obviamente la lanza lava le gana por mucho a la lanza kane aquí tenemos otra comparación con la red con la lanza rising moon recuerda que también es lo mismo pero de otro color comparado con la purway o con la rising sun y también podemos ver de que efectivamente es más larga que la lanza kane seguimos aquí con la lanza kane y la comparación es con la lanza warrior o bueno en este caso es la elite warrior no por ser del personaje warrior sino que el nombre es warrior de este bueno de este ítem que también tiene un set en este caso es una de mis lanzas favoritas no solamente por ser larga sino también por el diseño y porque combina con muchas de las apariencias que yo normalmente uso y también lo que podemos ver de que efectivamente también es una lanza más larga que la lanza kane pero al final vamos a estar comparando todas esas lanzas largas para que vean cuál de todas es las más largas y bueno aquí tenemos varias lanzas juntas no la elite warrior la lanza dragon knight la lanza lava y la lanza himmel que yo considero que estas cuatro lanzas son de las más largas que hay disculpen si dejé a una afuera pero al menos son las que también son más populares y como podemos ver de que hay diferencia hay diferencia pero la diferencia es mínima y también me disculpo de que es un poco difícil de ver eso porque los personajes guarder están constantemente moviéndose y como también respiran o tienen esa animación de respiración no dejan calcular con exactitud pero al menos a mi punto de vista yo les diría que la lanza dragon knight en la más larga la que le sigue es la lava y bueno por poco pero por poco estaría entre la elite y la jime no que ya saben que por más que tenga otras variaciones que la jime la liberación jime la vacilada fue clava el igual al igual al final es lo mismo pero diferente nombre y color no al final tú decides cuál de estas cuatro usar hoy si incluso quieres usar otras no por ejemplo yo creo que las que le sigue a estas de acá 10 serían la lanza llevo el pirata y más al final es tu decisión ahora por ejemplo estoy aquí dentro del inventario no y mucho lo que normalmente también hacen aparte de ver esto el brillo y hacer este tipo de comparaciones es de que se suelen equivocar o al menos a mí me da la idea de que se equivocan al hacer este tipo de comparación la lanza noble se llega hasta acá ok vamos a dejarlo aquí casi lo más exacto posible pero cuando mete un especial el warrior lo sujeta desde la parte casi final no o sea no desde esta parte de acá no desde la puntita pero por ejemplo cuando traer con otro con otra lanza se nota que es más larga y se nota que la parte de abajo también está es diferente no o sea que el guardo lo agarra de más abajo o sea podemos decir no que esta lanza es más larga pero también estando en el inventario no es una forma de ver la longitud de la lanza porque acá se podría ver de que no que sí que está más larga que está más corta por más que tú veas la refinería si no pero lo que pasa es de que cuando nosotros por ejemplo nos ponemos un disfraz de peluche no que es de los más conocidos lo que pasa es que esta imagen que tenemos del arma cambia por ejemplo miren hasta dónde llega la lanza y hasta dónde termina y de dónde lo agarra el especial vamos a poner la lanza noblece se dan cuenta esta imagen de acá cambia y te da una idea de que no de que está más larga que esté más corta por mi parte yo creo que aquí es una cosa y en juegos otra cosa no pero mira también lo voy a mostrar un vídeo acá y aquí les voy a mostrar por qué la gente suele pensar eso ahí miren como verán la lanza lava está agarrando de la puntita la lanza del night watch se nota que es bien larga y no la agarra de la puntita así que podemos decir que es mucho más larga la la jime lo agarra no tanto del final perdón la elite warrior y la jime tampoco y por eso la gente dice que no que esta lanza cuando tú cargas el especial y con los sueltas no que se estira más y esto que el otro al final como le dije basado en mi experiencia yo creo que no que una cosa es estar en el inventario una cosa es estar acá pero al final la longitud de la lanza como elige se mide por el río y obviamente se lo voy a volver a repetir ustedes van a tener la última palabra yo solamente les muestro digamos lo que yo sé pero al final si ustedes quieren hacerlo o no quieren hacerlo pues ya depende y además bueno depende obviamente de su experiencia de juego no pero además como les dije no necesariamente tener una lanza más larga te va a dar la ventaja porque lo que pasa al igual que con el tema de blacksmith y el ataque especial lo que pasa es de que al tener una lanza más corta por ejemplo la lanza legendaria es corta y tú al jugar por ejemplo un modo básico no otros tipos de modo de juego pero para ser más específico el modo básico cuando tú tienes una lanza muy larga y tú bueno con warrior normalmente se suele meter látigos que es el ataque infinita no vamos a ver miren cuando ustedes suelen hacer este tipo de ataques pero cuando tienes una lanza muy larga lo que normalmente es hacen es darle con la puntita por así decirlo no así que cuando ustedes quieren meter un segundo el látigo no llega pero al tener una lanza más corta que hacen que la distancia que están tomando acá ahora sea acá o sea un poquito menos así que cuando ustedes lanza un látigo ya no está tan lejos y pueden llegar a meterle otro y así es como las bueno los personajes warrior con lanza al menos el modo básico yo veo que hacen infinita antes obviamente no se podía por un tema de que no había la velocidad suficiente pero ahora ya digamos con los sets actuales con la joyería actual y además con esto de tener un arma más corta y posicionarse mejor y además también saber jugar porque no solamente se trata de hacer los clics y ya está tienes que ser muy preciso como que siento de que se les facilita más hacer la infinita porque al tener menos distancia ellos mismos acortan la distancia con su oponente y eso hace de que se les facilite el tema de hacer infinita obviamente en modo normal con amigos de velocidad con efectos y todo lo demás eso ya varía porque el tiempo de reacción que tú tienes para meter otro látigo es diferente pero al menos en modo básico si he visto que funciona o al menos como les dije a mí me da la sensación de que funciona y como se los vengo repitiendo si ustedes creen que tienen la ventaja por usar esta arma u otra arma pues úsenla porque al final bueno quizás no sea una ventaja que la gente te diga no mira que no hay ventaja es lo mismo pero si al final tú sientes que la tienes pues mejor para ti porque obviamente con eso puedes ganar así que bueno ya sabiendo todo eso espero que a ustedes les sirva estos tips también hay otros tipos de lanzas que bueno como le dije esas cuatro la gime la lava warrior y trago una y no son las más largas que al menos a mi punto de vista después la que les sigo obviamente son la ley en dar y la otra bueno la purway o bueno las que son pintaditas también lo mismo no la llevo el también he visto y la lanza pirata y bueno no está haciendo otros tipos de comparaciones con otro tipo de lanzas porque al final como les dije está tratando de usar las más populares y obviamente también las que podría la que podía encontrar ahí en el directo no porque no todos tienen esa apariencia no todos tienen esa lanza y bueno al final también son las que lucen mejor con los sets que tú puedes llegar a tener porque también no solamente como les dije es el tamaño del arma sino como te ves así que bueno ya que sabemos todo eso vamos a pasar con el arma bueno con la espada no que también corresponde al guard al warrior pero vamos a ver otras cositas con respecto a estas armas bueno al igual que hemos hecho con el black y con el warrior con lanza vamos a estar haciendo esa misma comparación con ciertas armas aquí si no hay como que uno que parece que no parece aquí si uno se nota de que tiene una espada más larga a veces se nota aquí que cuando lo agarran de más abajo de más arriba parece que se estira más y no y hay algunas que a veces ese brillo que tiene no está exactamente la misma espada si no está como que más arriba así que teniéndose en cuenta vamos a sacar nuestras propuestas conclusiones haciendo esta comparación y ustedes mismos van a decir cuál es la espada más larga que hay para guardar además recuerden de que si por ejemplo yo estoy usando la espada noblece clan que actualmente en el juego es una de las más costosas de todo el juego recuerden que ustedes pueden usar una variante que tenemos por ejemplo la noblece que al final es lo mismo solo y únicamente que está oro y también tenemos la noblece develop lo mismo pasa con la frost y también pasa con la northsul que por ejemplo acá también tenemos una espada northsul que está cash así que no se dejen digamos engañar con que una espada es más larga que otra a pesar de que son las mismas pero no que está por ser de este color es por ser más difícil de sacar tiene más rango que no al final es lo mismo no así que bueno aquí le voy a dejar la comparación y espero que les guste y bueno como verán aquí tengo la noblece y la northsul que son bueno la northsul es como que la espada más pero más común que se ve no y como le dije es un poquito difícil hacer esa comparación cuando los personajes se mueven mucho pero de todas formas y se nota que la noblece es un poco más larga que la northsul además también muchos me dirán porque a pesar de que una es más larga que otra es también porque una es mucho más accesible que otra pero como le dije por bueno en este caso la noblece clan si es mucho más costosa pero pueden usar la noblece normal y otras digamos espadas que puedan encontrar por ahí que son iguales pero de diferentes colores aquí tenemos otra comparación con la espada dragón que es una espada que realmente se ve grande cuando salió mucho pero muchos lo usaban pero también como podemos ver si es larga pero la noblece sigue teniendo esa ventaja al final como le dije con todas las armas no la diferencia puede ser realmente hasta mínima por eso yo más recomiendo que usen la que se sienta más cómoda o la que tenga un mejor diseño para el ser que están usando acá sí bueno comparado con la con la northsul podemos decir de que la dragón está primero por encima de la dragón está la northsul que es un poquito más larga y por encima de la northsul tenemos la espada noblece después aquí tenemos otra espada muy pero muy popular que la espada corea no que por mi parte existió obviamente sabía que era muy larga pero en lo personal no me gusta el diseño no pero miren casi está a la par con la noblece pero por lo que se ve parece que la corea así es un poquito más larga que la noblece y como se lo vuelvo a repetir es un poquito difícil porque los personajes se mueven mucho pero de todas formas se trata de hacer ese esfuerzo no pero también como que por un poquito más de rango no hay que complicarse mucho en este caso yo seguiría usando la noblece por un tema de diseño y por último aquí tenemos la espada frozen y como les dije miren la espada frozen por ejemplo si se ve que es corta no es un clásico esta espada tiene diferentes variantes la red y la berry pero el brillo está por encima de la espada así que realmente se ve corta pero como se dan cuenta si tiene un largo considerable no es tan tan corta y también como les dije por más que un arma sea corta también eso hace de que tú acortes tus ataques y te sientas más cómodo por ejemplo en el tema de espadas cuando una espada es tan larga y digamos lo chapas con la puntita tú metes un básico y no puedes hacerle llave porque está como que muy lejos en cambio con una espada corta tienes que acercarte más metes un básico como estás a corta distancia puedes hacer una llave eficientemente tranquilamente y sin fallar así que también es lo bueno esto de acá y al final aquí tenemos bueno otras espadas también tales como la océanus no y podemos ver de que efectivamente yo le daría este ranking no en primer lugar la corea segundo la noblece tercero la nord-sul no y obviamente los que le siguen son la frozen la océanos no la cane la divinity no que yo considero que son armas muy largas pero las otras y bueno si ya son demasiadas cortas y además son las que obviamente son más populares y las que a menos a mi punto de vista tienen un mejor diseño y que pueden combinar con la mayoría de sets que normalmente se usa bueno sabiendo eso como ya les vengo repitiendo al final tú tienes la última palabra por mi parte yo al igual que blacksmith llevo años pero años usando la espada frozen de vez en cuando uso la espada digamos el nord-sul pero actualmente me he estado tratando de adaptar a la espada noblece yo sé que la diferencia es un poquito más larga y todo eso pero también es como que al sentirse que es una espada más delgada a veces te hace sensación de que eres más ligero pero como le dije todo esto acá ya es un tema visual si a ti bueno si tú crees que te va a dar una ventaja cuando realmente no la hay úsalo porque al final va a ser una ventaja para ti y bueno a veces también yo me siento un poco incómodo cuando por ejemplo usa la espada noblece usa la espada nord-sul y después cambia la espada frozen siento que tengo un poquito de desventaja pero por ejemplo modo básico normal pero en modo con efectos o modo normal no modo súper cuando hay mayor velocidad ahí sí digo no que esto que sí que esto no pero bueno ya pues ustedes pueden sacar sus propias conclusiones con esta comparación yo sé que me faltaron hacer un otro tipo de comparación con otros tipos de armas pero al menos son digamos las que pueden encontrar y las que las personas tenían y participaron en el directo que estaba haciendo ese día que obviamente lo vuelvo a repetir estoy muy agradecido contra esas personas ya que sin ellas no pude y bueno no podría haber grabado este vídeo y obviamente no podría haber hablado sobre este tema no ya que creo que esta es la mejor forma de demostrarles cuál es digamos la más larga que tiene más rango la que tiene mayor alcance y todo eso y bueno para terminar voy a estar hablando sobre el tema del mago de la archer de la niña y la dualis bueno comentarles que en el tema de la dualis yo siento de que también al haber tan pocas armas todas las armas son como que igual si hay un poquito de distancia con una u otra es mínima que al final de todas formas como que no afecta tanto que digamos en el tema de archer les comento que casi el 95% de archers que yo conozco usan arco así que no le prestan tanta atención al tema de la daga pero hay muy buenas dagas tales como la green reaper saltales como la lanza que como ya les dije no solamente es por cómo se ve sino a dónde llega el brillo pero también hasta la fecha hay un arma de archer en este caso es la daga que es la daga esparta o ancient esparta que está como que buqueada así que tengan en cuenta eso no sé si más adelante van a corregir eso de ahí pero a mí me da la sensación de que al menos no se ve bien y que no le va a caer bien el golpe pero bueno como verán estoy aquí con la archer en una sala de juego y miren estoy con la daga green reaper y voy a hacer un ataque especial esto es lo más normal no es súper normal eso acá se ve que tiene una muy buena distancia a la hora también de meter básico también no pero como le dije casi 95% de personas que yo conozco que puedan archer juegan con arco así que no le presto tanta atención pero miren lo que pasa cuando uso la daga esparta por ejemplo el básico como que siento que está como que buqueado se dan cuenta ese rastro que deja de color rojo siendo que está como que buqueado y miren cuando cargo especial se dan cuenta es como que si estuviera al otro lado no y eso de ahí obviamente a mí me molesta me afecta un poco visualmente me incomoda por eso no es de las que yo recomiendo no también el diseño tampoco es el mejor pero de todas formas como le dije ya depende de ustedes que es lo que quieren usar como ya le había mencionado la lanza perdón la daga esto cane la daga green reaper son muy largas la daga redmon darmon también pero esta daga esparta no o sea siento que está buqueado y bueno y al igual que la lanza que el mazo y todo eso ya saben que pueden ver el tema del rango por donde está la refinería para saber hasta dónde es el alcance que va a tener y bueno con el tema de ninja también al igual que la espada es muy simple simplemente te paras junto a otro ves hasta dónde está llegando y ya está no no hay mucha diferencia no ya saben que una de las armas más largas también es la north-sul tenemos la bolívar tenemos por ahí la corea y otras armas que aparentemente se parecen muy largas pero el brillo no es hasta donde llega el arma sino es hasta un poquito más abajo así que solamente es cuestión de hacer una comparación y ya está en este caso no encontré que no hay muchas ninjas no hay muchas archers con quien comparar pero bueno y con el tema de armas avanzadas también dicen que hay una pequeña diferencia cuando usas disfraz pero eso ya lo voy a mencionar más adelante y bueno para terminar voy a estar hablando del mago que el mago al igual que los otros personajes también deja un rastro a la hora de atacar pero el ataque del mago es muy muy diferente es muy diferente a los otros personajes porque el mago el brillo es en la parte de arriba pero el mago cuando ataca con el bastón pega con la parte de abajo así que lo que suele decir la gente es de que el largo de una vara no es toda la longitud de la vara no es la longitud de la mitad para arriba sino es la longitud de la mitad para abajo mientras más largo sea esa longitud de la mitad para abajo más alcance tienes con la vara siendo mago cosa que está bien pero que es muy difícil de ver esa longitud por ejemplo que se ve que la cannes más larga que la red mom no pero cuando estoy en juego es diferente por ejemplo miren cuando voy a pegar se dan cuenta que acá te deja un rastro de color verde pero ese rastro sobresale del tamaño que indica aquí así que es un poquito difícil de hacer esa medición y estar haciendo una medición con todas las lanzas es estar basiqueando y después ver hasta dónde llega y después de sacar una propia conclusión además también como el mago no es uno de los personajes que más tiempo jugado y que domino como el black o el warrior por esa razón siento de que no les puedo dar digamos una conclusión no de cuál es la vara más larga pero como verán esta vara parece corta pero por lo que ven miren se extiende mucho y bueno yo sí doy la razón a la gente que dice que aquí el tema de la distancia de la vara es por el largo de la base y no por todo la vara en sí o de la mitad para arriba y bueno una de las varas más largas que me ha mencionado por ahí es la noblece es también la lanza wing perdón la lanza wing no sino esto la vara wing tenemos por acá vamos a ver esto de acá la wing la noblece vamos a ponerlas para que vean como se dan cuenta que se estira un poco más pero cuando ya están con la red moon el rastro verde está más abajo no y por ejemplo aquí el mago la vara wing si se nota que es larga pero por ejemplo en la lanza wing no necesariamente es larga en el caso de warbler es corta pero en mazo wing por ejemplo en blacksmith si es largo así que no es que así para un personaje no funciona para todos los personajes deben ser iguales no la distancia cambia de acuerdo a qué personaje usa de acuerdo qué tipo de arma por ejemplo en el tema de os la voz más larga en un mago es la os night watch pero en lanza por ejemplo es muy corta no en en mazo en night watch por ejemplo también es muy corto así que cada personaje es independiente es diferente no y también la otra que tenemos es la noblece como verá que mira se ve que es muy larga pero de la mitad para arriba y que les dije que tiene que ver de la mitad para abajo también tenemos otra por ahí que está aquí en el sistema gacha en la sección de mago que es la otoman no que muchos me han dicho que no que de la mitad para arriba también obviamente también la corea no que me he hecho que no que la mitad para arriba que se nota que es muy larga y esto que el otro pero bueno como le dije no todas las apariencias también pueden ser accesibles para algunos y además no todas las apariencias se ven bien por esa razón a pesar de eso yo sigo usando este tipo de apariencia que es la red mom no porque obviamente ya estoy súper acostumbrado a esto de acá así que bueno ya sabiendo todo eso acá al final el que tiene la última palabra pues eres tú el que saca las conclusiones eres tú porque el que va a jugar con ese arma vas a ser tú y bueno aquí les voy a dar un tip extra no al respecto que quizás no muchos lo han mencionado pero este tema del largo de las armas puede variar un poquito cuando usas un disfraz y les explico y bueno comentarles que dependiendo el disfraz que tú tengas bueno más que todos los de peluches dependiendo del personaje que tú tengas tú puedes hacer de que tu blacksmith se vea que está un poquito más abajo porque como que lo achata un poco y puede ser de que tu mago que estás abajo te levante un poco y eso de ahí no solamente para algunos los incomoda también te da una sensación diferente a la hora de jugar porque al tener piernas más pequeñas con disfraz te sientes que eres más rápido pero no es lo mismo pero eso cambia a la hora de atacar miren estoy aquí pegado a la pared lo más que puedo y voy a meter dos básicos 1 2 listo avance como verán 1 2 3 y casi al cuarto círculo ok de nuevo miren 1 2 igualito avance 1 2 3 y casi al cuarto círculo se dan cuenta sin importar acá bueno sin importar la distancia vamos a vamos a pegarnos acá 1 2 básicos igualito se dan cuenta de la cantidad de rango que ha avanzado y bueno lo que pasa es de que cuando nosotros usamos un disfraz de peluche eso de ahí cambia esto de acá cambia especialmente con estos disfraces y también cambia con algunos personajes por ejemplo voy a comprarlo ahorita no necesitas tener todos los disfraces obviamente simplemente usar uno o incluso usarlo incompleto no vamos a ponernos este disfraz de acá vamos a usarlo vamos a entrar al mismo stage en mismo modo básico con la misma ropa y vamos a ver la diferencia que hay y vamos a hacer lo mismo no nos acercamos a la pared y en teoría deberíamos avanzar 1 2 3 y deberíamos estar acá no así que vamos a hacer lo mismo vamos a meter dos básicos 1 2 y como verán si avanzamos los tres círculos pero avanzamos un poco más o sea deberíamos estar acá pero estamos acá se dan cuenta y eso es algo que digamos con disfraz molesta porque a veces yo veo que normalmente tengo un oponente que está acá y yo suelto un básico al aire pero después suelto el segundo no 1 y 2 y él piensa que no le va a caer pero como avanza más si le cae o a veces necesito acá tengo mi compañero le están metiendo en especial y yo desde atrás meto un básico pero como está muy lejos pero y tengo disfraz de peluche voy a avanzar mucho más así que meto 1 2 y si le cae y obviamente esto acá es una ventaja miren vamos a acercarnos de nuevo 1 2 y se dan cuenta que si hay una ventaja a la hora de avanzar y ya no es por un tema de que a mira este mazo es más largo que el otro no y es por un tema de peluche así que imagínense usar el mazo del tigre que es el más largo y un peluche y jugar con blacksmith se dan cuenta en la cantidad de rango que tendrían a la hora de solo y únicamente jugar con el ataque básico se dan cuenta la cantidad de golpes que podrían llegar a cortar y hacer y bueno como les dije con el peluche yo al menos me siento más como que más bajo así al tener piernitas más chiquitas a la hora de avanzar siento de que es más rápido pero no lo es esa te da esa sensación por eso yo cuando a peluche siento que tengo más ventaja que otros en ciertos modos del juego pero al final bueno la única ventaja que si hay es esta de acá a la hora de pegar y lo mismo pasa con otros personajes por ejemplo con el tema de mago a mí no me gusta usar peluches porque porque el mago como le dije te hace ver un poco más alto y al verte un poco más alto siento de que es una desventaja porque el mago por ser pequeño esa es una ventaja pero al ser más alto como que la gente se siente más confiada de pegarte porque no te vas a escapar y lo mismo pasa con la ninja pero en este caso pasa con una ninja con arma avanzada lo que pasa es de que por ejemplo yo como les dije no soy un experto no con este personaje si lo he jugado unas cuantas veces lo he probado pero me dicen que por ejemplo estas son las armas avanzadas de ninja y llegan hasta acá pero cuando tú usas un disfraz y no cualquier disfraz sino ciertos disfraces de peluche estas armas como que bajan un poco más y hacen de que tenga cierto alcance cuáles son esos tipos de disfraces los disfraces que tienen un brazo más largo o que al menos sujeten las armas como que de más abajo y me han dicho que uno de los disfraces que hay no es como que el pingüino otros me dicen que no que es del conejo otro me dicen que del gato y así así que ya es cuestión de ustedes que estén probando que estén experimentando pero al menos como le dije todo lo que le he dicho es a base de mi experiencia pero este tema del disfraz como que ya cambia algunas cosas y yo siento que si hay un poquito de ventaja y desventaja y ni hablar de que aún hay gente que dice que por usar disfraces a veces los ataques se bujean no no que yo sí le di pero no es que tú le diste sino que como tiene mayor volumen te da la sensación de que si le diste si le atacaste pero en realidad ni siquiera le tocaste o de que quizás tiene disfraz no tiene como le dije tiene un mayor volumen pero tú justamente tienes el mazo de navidad que tú pensaste que era largo pero es corto o sea así le di pero en realidad nunca lo tocaste se dan cuenta así que son cositas que de todas formas le comento porque pueden cambiar la jugabilidad puede cambiar tu idea puede incomodar algunos pero bueno ya depende de ustedes si quieren usarlo no usarlo porque recuerden que usar disfraz ya de por sí hay una pequeña ventaja no por el tema de que cuando atacas avanzas sino por el tema de que al usar disfraz y va perdiendo vida no pierdes parte de tu armadura así que tu oponente si es que no está muy atento a ti otra persona que tiene disfraz no sabe cuánto de vida te puede quedar porque no puede ver la cantidad de armadura que has estado perdiendo en batalla pero bueno por eso no solamente hay que estar atento a la armadura que tiene el oponente sino al nombre a quien están tratando de pegarle para poder así aniquilarlo y así obviamente tener esa ventaja por números no por cuántos sobrevivientes hay pero bueno como ya les había dicho yo creo que con esto ya quedó más que claro todo este tema yo sé que el vídeo se ha hecho súper largo pero ya saben que está seccionado y obviamente se lo vuelvo a repetir esto no lo hubiera podido lograr sin la gente que me ha apoyado en los directos entrando a la sala y haciéndome todo ese tipo de preguntas para que así obviamente todos 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 podemos manejar la misma información y podemos estar actualizados de este juego bueno espero que este vídeo te haya gustado te haya servido si tú tienes alguna duda si tú tienes otra opinión si no te parece bien lo que estoy haciendo puedes dejarlo en los comentarios porque quizás me equivoqué en ciertas cosas o quizás a futuro hay una actualización así como hubo la actualización con el blacksmith que como ya les había mencionado en el mazo brillaba hasta la parte de abajo y después lo cambiaron y ahora habría en la parte de encima y ahora el mazo del tigre es el mazo más largo hasta la actualidad no así que puede ser de que por ahí hay digamos aparezca una actualización o no sea pongan nuevos cambios o hagan otra cosa o sacan nuevos disfraces y más y obviamente toda esta información va a tener que cambiar no así que puede ser de que deje un comentario fijado y así puedan tener la información más actual dependiendo de cuando obviamente veas este vídeo no espero que este vídeo te haya gustado te sirvo un montón y bueno dime sabiendo todo esto qué lanzas qué espadas y qué mazos o incluso qué varas tú usas en tus personajes así que bueno sería todo y muchas gracias